Ponce no tiene peso ni contrapeso en la Asamblea, es una fracción, imagínate, de nueve diputados. ¿Cómo se sentirá de temeroso él de que haré ni frente en cualquier momento, que tienen 60, lo quiten? Porque eso se puede. De un día para otro tú puedes meter la moción y quitar al presidente de la Asamblea y poner a otro. Y eso mataría a Mario Ponce, si él dicen que hasta duerme en la Asamblea, se baña en la Asamblea, en las mañanas ahí amanece y pide sus huevitos revueltos, y entonces al fin de cuentas está haciendo lo mismo o peor que los de antes porque convocaron martes, solo para ver si ya quedan libres miércoles, jueves, viernes y sábado, y además para que quieren tanto tiempo libre, si las comunidades no los quieren. Estamos en pandemia, debemos de tratar de no ir mucho en general, pero ellos no los quieren que lleguen. Entonces creo yo, Alexis, que no deberíamos de tener una Asamblea que tenga una agenda que tenga que ver con el 28 de febrero. Hay temas en la Asamblea, todavía les quedarán por lo menos a ellos unas 10 sesiones, creo yo, por lo menos. Creo que deberían de ponerse la mano en lo que no tienen, que es conciencia, y trabajar al menos las últimas decisiones. Pero ¿saben qué estás trabajando? En la posible interpelación del ministro de Hacienda. ¿Qué cambios se le pueden hacer a la próxima Asamblea Legislativa en el tema de privilegios que reciben los legisladores? Es uno de los aspectos que la población quisiera que cambiara. Sí, mira, yo en lo personal, para que el televidente de ITV comprenda el tema, de salir electo, primero Dios, estoy trabajando para eso y tengo la fe que así va a ser, voy a ser uno de los 84. Ahí hay que tratar de armar consensos, propuestas con consensos, pero creo que hay algo que sí se tiene que terminar. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo que un diputado, inclusive un funcionario, que me perdonen en el Ejecutivo, ministros y otros, pero yo no estoy de acuerdo que un funcionario tenga vehículo del Estado, pagado por ti, por el pueblo. Gasolina del Estado, pagado por ti, por el pueblo. Celular del Estado, pagado por ti, por el pueblo. ¿Por qué? Si nos metemos a esto, ya sabemos qué es lo que funciona, cuánto son los, el salario que puedes devengar, y no tenías eso antes. ¿Por qué un diputado, que debe estar de la mano para trabajar con la gente, va a ocupar el dinero de la gente, que se puede ocupar para otras cosas que son necesarias, en tener vehículos, combustibles, celular, los viajes, es bien importante. Claro que deben de existir viajes, porque no somos una nación aislada, pero yo revisaba entre el 2018 y 2019 a Cristina Cornejo, que va a la reelección, y en ese periodo de 12 meses Alexis estuvo 51 días afuera del país. ¿Te imaginas? Casi dos meses de los 12 estuvo durmiendo fuera del país, a costillas del pueblo, del impuesto de la gente. Y luego me pongo a revisar, ¿y qué tenía ella que andar? Por ejemplo, fue a países como Palestina o Kenia. No sé qué estábamos haciendo ahí. Sí, son como, son turibiajes quizá, entonces yo creo que ahí también hay que meter. Y una parte, si me permiten un segundo más, una parte importante Alexis, y yo sé que la vas a agarrar en el aire igual que la gente. El presupuesto de la Asamblea es de 58 millones de dólares. 51 millones de esos 58 es para remuneraciones, o sea salarios, 51. Pero en el año los diputados ganan 5 millones. ¿De quién son esos 46 millones de salarios? Definitivamente ahí sí hay donde meter. Yo de entrada eso se cortara a la mitad porque esos 46 millones no son de empleados institucionales. Yo estuve en la Asamblea Legislativa como asesor, hasta el 2005 éramos 570 empleados. 2005, hace 16 años. Hoy son más de 2.200, con los mismos 84 diputados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué creció de 570 a 2.200? Creo que eso también es una ofensa al pueblo que le cuesta conseguir trabajo y ganarse su pan de cada día. Se está hablando que se están haciendo movimientos de última hora, podríamos decirlo así, donde están pasando empleados que trabajaban con alguna fracción a ya una plaza por contrato de ley de salarios para que se queden ya trabajando permanentemente en este órgano. Bueno, igual se llamaría fraude de ley. Intentar sorprender a los nuevos diputados que llegáramos, si Dios quiere así, se irían también, Alexis, lo siento mucho. Yo le doy un mensaje de estabilidad a los empleados institucionales de la Asamblea, porque con ellos se funciona. Conozco la Asamblea. Por muchos años fui asesor de alto nivel en la presidencia, con tres diferentes presidentes. Habían cosas que no me gustaban. Terminé ese trabajo quizá con el sin sabor, que no me gustaban cosas que hoy pienso que sí se pueden llegar a cambiar. Voy a volver a la Asamblea como diputado, no como asesor. Pero yo te puedo decir, sé distinguir, sé bien visualizar quién es el empleado de la Asamblea institucional. Si van a estar cambiando, por ejemplo, todas las diputadas del FMLN o diputados que no quedaron, los contrataron de asesores. Y si el FMLN en vez de 23 diputados, te voy a poner un ejemplo, Felipe, sacar a la mitad, que no va a llegar a la mitad, pero ni siquiera, ni aunque caiga nieve en El Salvador, ese porcentaje que se disminuya, se le tiene que disminuir en proporción a dinero que se le da para empleados de asesores o asistentes. Así de lógico, porque te imaginarás, y si Gana tiene ahorita 10 diputados y llegamos a sacar 15, es un decir, ¿verdad? Tenemos que subir proporcionalmente porque Gana tiene que funcionar. O sea, no va a ser posible que Arena de 37 diputados baje a la mitad también y tenga ese monstruo de asesores y asesores de alto nivel. Por ejemplo, hay un candidato, no recuerdo, es Peloncito, pero es economista, que va a candidato a diputado, esta vez se animó, y él es asesor de, no sé, 4 mil o 5 mil dólares mensuales y los asesores de Arena, de entrada, por los resultados de las elecciones, te puedes dar cuenta que los asesores de Arena no les han servido, porque eso es como un entrenador. Tú no vas a cambiar a todo el Barcelona o el Real Madrid donde le va mal. ¿Quién se va primero? El técnico. Entonces tú ahí en la asamblea les puedes decir, vaya, miren, asesores, aparte de que se fuera el presidente del partido, asesores, ustedes no me asesoraron bien, ¿verdad? Van para afuera o van para afuera porque queden poquitos diputados. Antes de irnos a nuestra primera pausa, el tema del fuero, ¿cómo ve esta situación? ¿Debería hacerse algún tipo de reforma con la próxima legislatura? Yo inclusive, en varios programas que voy, pero aquí en ITV lo dije hace, no sé si dos meses o tres meses, y me ha gustado mucho eso porque le ha dado vuelta y vuelta a ese programa, no sé, lleva un cuarto de millón de visitas, se llama, o reproducciones, no sé, y lo voy a volver a repetir. Entonces yo, pero hay que aclararle a la gente, para no engañarlo, el fuero es una reforma constitucional, necesitamos reformarlo en esta asamblea que viene y que la siguiente lo ratifique. Pero para mí no debe de tener fuero nadie, ni diputados, ni ministros, ni magistrados, ni jueces. ¿Por qué tenemos que ser salvadoreños de otra clase superior? A Juan Pueblo, vaya, o al que está en la calle y que de repente le acusan que se robó una gallina y quizás tenía hambre, de verdad, o su familia no había comido por la pandemia. Va a Mariona, vale decir, pero Norman Quijano, que el fiscal general, que lo eligió él, Norman Quijano, o sea, imagínate es tan dundo, que él votó por el fiscal, pero después dice que no confía en el fiscal ni en el órgano judicial. Bueno, Norman Quijano, que fue acusado por el fiscal general, que eligió Arena y Frente, fue acusado de dos delitos que tenían que ver con las pandillas, no está siendo juzgado porque no alcanzaron los votos para quitarle el fuero. Creo que el salvadoreño eso lo detesta, lo aburrece y no debería de existir. 255.802 visualizaciones. Ah bueno, cuarto de millón, ¿ves? Así que esperamos que también los números...